Amigos El último explota pero con Scramjet Y he tenido que quitar Esto que no se entre nadie, pero he quitado lo de los vehículos personalizados Porque yo vendí mi Scramjet y no lo tengo personalizado En fin, amigos Vamos a darle callita de la buena, vamos a enseñar a estos Panardos, como es que se juega con los Scramjanardos Porque no se me activa el turbo, vale, vale Ostras, vaya toque me ha dado un chavalito, ¿no? Me ha dado un toque un chavalito y me he quedado Eh, perfecto, eh Al toque, mi rey No, perdón, no sé qué significa ese meme Nah Nah Vale, es cierto que habría quedado épico Si no fuera porque Habría quedado épico, eh, chicos Habría quedado épico, lo admito, si no fuera porque soy tonto, eh Habría quedado épico A ver, también he tenido mala suerte, eh, pero se venía lo épico, eh ¡Vamos, mi colega! ¡Vamos, mi coleguita! ¡Vámonos! Vale, el primero de siete segundos que es el amigo Franelo Que ya va ahí focus en la carrera, eh, Franelo Júgatelo un poquito, como yo, amigo Júgatelo un poquito ¿Hay alguna curvilla así épica? Júgatelo un poquito, hombre Júgatelo un poquito ¡Ay! Hostia, hermano, pero a quién se le ha olvidado quitar el trozo de montaña ese de ahí, hermano Que hay medio Montechilia y en medio, hermano En fin, cosas de la vida, ¿no, chicos? Tranquilo que se gana, chavales No quiero ver aquí a gente preocupándose ¿Esto qué es? Vale Vale, hostia, qué guapa la carrera, ¿no? Hostia, qué guapa la carrera ¡Ay, me he cagado, me he cagado, eh! Qué guapa la carrera, ¿no? Está como muy guapa Vale, dale, es como la emoción extrema De verdad, más carrera de estas que es que son demasiado, eh Vamos Vale, voy segundo Tenemos delante al amigo Fronelo Luis, vamos ayudándonos un poco Perfecto, Luis, gracias Un saludo, hasta luego Vale, sí que es cierto que la curva no ha sido la mejor que he hecho en mi vida, eh No ha sido la mejor curva que he cogido quizás en mi vida, chicos Pero bueno, se intenta, ¿no? Uno intenta siempre Cuidado, 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 cuidado Estoy cagado ahora mismo, eh Tengo que ir rápido por aquí, ¿no? Vale, no, 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 cuidado Cuidado que este coche, es que, claro, este coche no derrapa como cualquier coche y me raya, tío Vengo ahora mismo de hacer un montón de drift con un coche normal y ahora, pues, me rayo Vale Vale, cuidado aquí con activar el turbo que volamos, eh Vale, aquí sí Frena, frena un poco, Dani Estoy cagado, ahora mismo estoy cagado un poco, eh Tenemos aquí delante al amigo Fronelo Vale Venga, 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 que lo pillamos 16.88 No sé ni cuánta gente ha muerto ya No, ni idea, tío Vale, han muerto, quedamos 22, eh Quedamos 22, chavales Tengo al amigo Fronelo aquí delante Y vamos a pillarlo, amigos ¡Franelito! ¡Franelito! ¡Ay, franelito, franelito! ¡Franelito, fran... ¡Ay, que te pillo, fran... ¡Uy! ¡Uy, el saltillo que me... ¡Ay, se la está jugando como le he dicho antes! Cuidado, franelito No te vayan a pasar cosillas ¡Uy! Pero si está aquí mi colega, franelito ¡Franelito! ¡Uy! ¡Franelito, franelito! Vale, podría haber acabado hecho muy mal Gracias a Dios que no... ¡Fran! ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale Que han adelantado a Fran Pensaba que Fran había muerto, eh Pensaba que Fran lo había desaparecido ¡Ay, ay, 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 ay Vale, tengo a Fran detrás Cuidado Cuidado, eh, chicos Cuidadísimo Cuidadísimo Dale, manito Dale, manito Nos pegamos al suelo Nos pegamos al suelo ya, chicos Ahí está Y recargamos el turbo ¡Debastu! Sabía que me iba a saltar, tío Y digo, le salté Que me coma lo que viene siendo el... ¡No! No, chicos ¡No quería saltar! ¡Pero me ha salido de locos! ¡No quería saltar! ¡Pero! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar, chavales? ¿Qué cojones acaba de pasar? No sé qué cojones acaba de... ¡Naaaaa! ¿Cómo te soluciono los problemas? Yo caigo Parezco un libro de matemáticas Bueno, un libro de matemáticas no Porque te pone problemas Pero no te lo soluciona ¡Increíble! Chicos, de verdad De locos O sea, esto es otro level, ¿eh? O sea, esta es la carrera más ética Que vais a ver en vuestra vida Cuidado ¡Ojo, Franero! Se ha motivado ¡La palmera, Fran! ¡La palmera, Fran! ¡Palmera, Fran! No, no preguntéis No preguntéis No preguntéis No preguntéis No preguntéis No preguntéis, chicos Os prometo que he vuelto a pulsar El de saltar sin querer O sea, de verdad No entiendo O sea, Paco Sé que necesitas unas vacaciones, hijo Pero tampoco me hagas esto En medio de una carrera Sé que quieres irte de vacaciones A la playa, hijo Pero tampoco ¿Sabes? Tampoco que te den estos impulsos, tío Que me dejan muy mal, tío Uf, chicos Que le tengo que dar unas vacaciones ya Vale, quedamos 12, ¿eh? Bueno, es que fíjate Los impulsos que me hace el colega, ¿eh? Que se me va la playa De un salto, ¿eh? Cuidado, tío Vale, me adelanta el chavalito Adelanto yo también al chavalito Vale, están aquí delante Los dos primeros Me gustaría que se chocaran Es que yo quería chocar a Fran O sea, es que yo quería chocar a Fran, chicos Es una realidad, tío Voy a frenarme, Lucas Voy a frenarme, bro Voy a frenarme simplemente para que Para cogerte el rebufo, Lucas Venga, Lucas, hasta luego Dale, Luis Dale, Luisito Nada, Luisito Vamos con mal timing, Luisito Pero, Luisito Nada, Luisito se ha dado de frente, tío Con el quicio Chicos Quedamos nueve El franelo va alejillo, ¿eh? Franelo va alejillo Franelo va alejillo Cuidado, ¿eh? Vale, buen timing Este es muy buen timing Este rolo Muy buen timing Este rolo Bueno, timing no Timing Que no sé hablar inglés, tío Ay, rolito Qué timing, bro ¿Qué está pasando? Tranquilito, chicos Disfrutando de la carrera Disfrutando de la carrera Disfrutando de la carrera, chicos Quedamos siete Voy cuarto Disfrutando de la carrerita, chicos Disfrutando de la conducción Tranquilito, chavales Tranquilitos Franza come un árbol, ¿eh? Franza Ostras, Fran, hijo mío Ostras, Fran, hijo mío Que se ha ido de vacaciones A un árbol, ¿eh? Fran se ha ido de vacaciones A una casa en un árbol, ¿eh? Cuidado Quedamos cinco ¡Ay, Dios mío! Nada, no los pillo, ¿eh? Vale, pero Estalo va a alcanzar activado Me da tiempo, ¿eh? Uy, se chocan Hay tensión, ¿eh? Chicos ¡No! Ah, sé que soy bobo, tío Sé que soy tonto, tío Sé que soy tonto ¿Qué necesidad hay de chocar ahí, tío? ¿Qué necesidad hay de chocar ahí, Daniel? ¿Qué es tonto, tío? A ver, que no era mala idea Porque lo choco a él Después me quedo atrás del otro Y le gano Pero claro, si le choco Y me choco yo también Pues que... Nada, soy bobo, chicos Soy bobo, nadie más Soy bobo, tío Soy bobo Bueno, quiero que ganes Rolo, por favor, gáname Rolo Gana, Rolo, por favor Que has hecho un buen timing conmigo, hermano Eres grande, Rolo Rolo, dime que sí Rolito, Rolito, Rolito Vaya Vale, digo Por favor, pongámosle fin Pongámosle fin a esta agonía, ¿sabes? Del pobre Rolo ahí Que no sabía cuándo iba a explotar, tío Vale, chicos Buenísimo Me gusta Yo tengo un frío, hermano O sea, tengo un frío Es que yo no sé Si vosotros lo sabéis Pero yo Voy en mallitas Voy en mallitas, chicos Para marcar culito Bueno Bueno, vamos a repetir la carrera, ¿vale? Son las mallas de correr Es que si no me pongo estas mallas No O sea, me ¿Cómo se dice la palabra, tío? Me escardo los muslos Bueno, los de Latinoamérica Estáis flipando ahora mismo Diréis, ¿qué cojones es escardar, no? Escardar es cuando corres mucho O sea, cuando tu piel fricciona Con otra parte de tu piel Durante mucho tiempo Por alguna razón Que nadie entiende Se pone roja la piel ¿Sabes? Y eso me pasa a mí en los muslos Cuando corro Que se me ponen rojitos Y me duele Se me irrita eso Se me irrita Y no, no está chulo, ¿sabes? No me gusta a mí mucho Esa sensación ¿Sabes lo que te digo? Entonces Básicamente lo que hago Es ponerme mallitas, chicos Bueno, vamos a ganar esto, ¿no? Vamos a enseñar a esta gente Quien manda por aquí Chuzi Gracias por ese Prime Chris Crack Gracias por el Prime Uxel Gracias por esos seis meses De Prime Diego, gracias por ese primer mes Y Tisan Gracias por el Prime Chicos, os recuerdo Podéis jugar conmigo Todos los que estéis viendo este directo Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros a mi canal de Twitch Y una vez que estéis suscritos Pedís por el chat A los modeladores Que os pasen la crew Que es a lo que yo invito Para que juguéis conmigo A mi crew Y ya pues una vez que os invite Pues os unís y jugamos Recordad que podéis suscribirteis Con Amazon Prime Chat es una estafa Si entráis en la crew Pagando nunca llegan las invitaciones Perfecto Os lo dice el amigo Mario Que no está suscrito, chicos Dante, gracias por el Prime, amigo La crew le llega O sea, la crew le llega a todo el mundo Más que nada Porque están aquí O sea, lo podéis ver Están los modeladores aquí ahora mismo Pasando la crew A todos los suscriptores Que se están suscribiendo Ahora mismo En tiempo real ¿Vale? Y por otro lado Mirad la norma que he puesto hoy Que si yo no digo nada En ninguna carrera Nadie que haya jugado una vez Se puede unir A mi carrera ¿Sabes? O sea, solamente se puede unir Gente nueva Por ejemplo En esta carrera he dicho Chavales, os podéis unir Gente que habéis jugado Más de una carrera ¿Para qué hago eso? Para que gente que nunca ha jugado Pueda jugar ¿Sabes? Así que no me hable Sin saber, amigo No me hable Sin saber En los últimos meses He jugado con Bueno, con miles Bueno, miles no Pero cientos de personas nuevas O sea Cada día he jugado Con personas nuevas Todo el tiempo Más que nada Porque los que no son nuevos Fran los penaliza De la crew ¿Sabes? Los que juegan Y ya han jugado Más de una vez ¿Sabes? Pero bueno En fin, chicos ¿Qué decir? La gente siempre habla Sin saber ¿Qué decir? ¿No? En plan Eso es algo que siempre pasará Amigos Vamos a ganar Vamos a ganar De palizote De palizón Salimos primeros a tope Cuidado con Papi Dani Cuidado con Papi Dani Que viene motivatillo Motivadillo 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 Vamos Hermano Que voy súper lejos Voy súper lejos Hermano Es que he empezado a tope Vamos Ahí estamos Vamos A tres segundos El amigo Axelito Cuidado Cuidado Ahora mismo Vamos ganando de palizón No hay ningún tipo de problema ¿Sabes? Ahora mismito No hay ningún tipo de ¿Por qué se me ha doblado Tanto el coche? Madre mía De verdad Daniel Pero bueno Axelito Cuidado con el medio Pero por qué se me buguen los tubos estos siempre Tío No entiendo nada Tío Todo el tiempo se me buguen los tubos estos No lo comprendo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Creo que no exploto Creo que no exploto Creo que no exploto Bien puesto el coche Bien puesto el coche para no explotar GG Daniel GG Daniel Nos vamos De loco es el salto Voy directo al nido Voy directo al nido Voy de esquivarlo como sea Vale Me he llevado tres golondrinas y cuatro gaviotas en la cabeza Pero bueno Nos vamos 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 Nah Es que soy medio bobo tío Es que me creo aquí el mejor del mundo Y soy una mierda Eso es lo que es Nah chicos Nah No tengo Bueno No sé cómo me Bueno Bueno amigos Eh Ha estado bien la carrera la verdad Me ha gustado eh Me ha gustado bastante Ha estado guapa eh Me ha gustado bastante Pero bueno Otra vez será ¿No chicos? Nah No 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 importa No importa No Nah tío Se me pone en medio un pavo tío De verdad Hermanito No importa Vamos a remontar esta vaina Nah Nah Aquí un recargador de turbo tío No importa No me importa No me importa No me importa A ver En verdad sí que me importa ¿No? Pero Que soy ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa? Chicos de verdad Yo no entiendo ya nada tío No entiendo por qué me acaba de pasar eso en el coche Es que no lo comprendo tío Este chaval ¿Qué hace reventándose la cabeza contra un edificio? No entiendo nada Soy bobo Soy bobo Soy bobo Por darme la de Es que si no me llego a chocar con el cartelito ese Tío ha faltado nada tío Para no chocarme hermano Chicos ha faltado muy poco Para no chocarme Se ha faltado realmente Muy poco tío Aquí no podemos activar el turbo Para la gente que se lo pregunte Porque salimos volando Cuidado con este señor La madre que os parió a todos Me voy No hay problema No hay problema No hay problema Uf Quedamos 17 Voy treceavo Voy doceavo ahora Ostras El primero a 18 segundos No hay problema Confío en que se la líen entre ellos un poco ¿Verdad chicos? Confío en que os la líéis entre vosotros un poquito Estaría bien Me gustaría a mí un poco Saludos Pillamos aquí un poquito de piano Para quien se pregunte por qué hago esto Es que si coges esto así vas más rápido ¿Vale? Inexplicablemente nadie sabe por qué Pero es así Cuidado con la farola Sí que es cierto que si te comes una farola No vas más rápido Eso sí que es verdad Vale Vale 17 segundos del primero Parece que se están chocando Eso me gusta Me gusta Dale, dale, dale A ver si aquí Pillamos un buen timing Vámonos Esa Bien Bien aguantado Vamos Cuidado con el de detrás Cuidado con el de detrás Como me la líe ahora tío Joder Otra vez tío Otra vez La carrera se buguea Lo habéis visto O sea Lo habéis visto tío En verdad no tengo más nada que decir Si es que lo habéis visto Si es que no En plan Yo no tengo O sea No entiendo nada tío O sea Literalmente No entiendo nada tío No lo comprendo tío ¿Qué os digo hermano? Ah Casi Voy a coger El wall raid Y El coche Inexplicablemente Rebota O sea En vez de coger el wall raid Rebota Es que no lo entiendo tío Por qué Por qué me pasan estas cosas tío No tiene sentido Vamos a repetirla Vamos a repetirla Vamos a repetirla Ahora la vamos a ganar Ahora la vamos a ganar No voy a hacer tonterías Y voy a centrarme en ganarla Bueno A lo mejor voy a hacer tonterías Pero voy a centrarme en ganarla Es que tío De verdad ¿Qué os digo tío? Si es que no tiene sentido hermano Si es que no tiene sentido No tiene sentido Algún tío Ay Dante Muchas gracias por el Prime amigo DRX Gracias por esos 5 meses de Prime Jaja Gracias por ese primer mes Puchis Gracias por el Prime Membry11 Gracias por el Prime amigo Grande chicos Venga va Vamos la Vamos a por La ultimita Con el Scrantjet Es que esta cosa Me cabrean tío Que sí Seguramente terminaré perdiendo Pero quiero perder por mí mismo No porque la carrera decida Que yo me tengo que caer Es que no tiene sentido Ay Eh una encuestita amigos Podéis votar Para que Twitch me dé Bits gratis Y a vosotros Os cuesta gratis votar No entiendo por qué Twitch hace esto Pero bueno A Twitch le gusta perder dinero Hace encuestas En las cuales vosotros Votáis gratis Y ellos por cada voto que hagáis Me dan 5 bits No tiene sentido Venga van 2 votitos chicos Ojo 3 votitos 15 bits Vamos Vamos Ojo 25 bits Llegaremos a los 100 algún día Ojo 30 bits Cuidado eh Quedan 13 segundos En cuesta Nah No se ha llegado a 100 30 bits Nah Nah 35 bits No se merienda Mañana 45 bits Chicos No me da ni para una botellita de agua De 50 cent No se come No se come Podéis repetir gente Que ya habéis jugado Podéis repetir en esta también Ya ya Sé que no sale a todos Tranquilo No os preocupéis O sea La encuesta le sale A un número reducido de gente Porque tú imagínate Saber lo que te digo Que sale la encuesta A las 4.000 y pico personas Que hay aquí Twitch se arruina ¿Sabes? Porque votáis todos Y el tema igual de Twitch Se arruina Piripipin Piripipin Dani es troleoso No, no, no O sea La encuesta de verdad En Twitch Para que podáis Votar todo lo que queráis Es cierto Sí, Frank Pásamela, Frank Por favor Te lo agradecería mucho Bueno, vamos a darle caña ¿No, hermanitos? Vamos a enseñarle a esta gente A quién manda por aquí A ver la predicción Ojo Un 9% Dice que gano Demasiada gente Prediciendo que gano Un chaval 75% Mira que gano A la gente aquí Le gusta perder tacos Pero después llega el día En que gano Y os quedáis con la boca abierta Cuidado Cuidado que no empieza Se sabe lo que puede pasar En verdad Yo creo que este es el minijuego Que menos O sea Menos probabilidad Tengo de ganar ¿Verdad? Yo diría que es el Que menos Sí Porque incluso Aunque llegues al último En plan uno contra uno Que seáis los dos últimos Ahí también es muy poco probable Que gane ¿Sabes? Se puede Puede pasar cualquier cosa Es que es un minijuego Tío Que ganar es tan difícil Es muy difícil Pero bueno ¡Amiguitos! Vamos a enseñar Quien manda aquí Con el Scranger ¿Vale? Vamos a enseñar Quien es el chavalito Que manda aquí Con el Scranger Este salto Primeramente No debería de haberlo hecho Porque ahora me van a pasar Vale Menos mal Que he cancelado el turbo Me dejáis entrar en el tubito Chavales Gracias Menos mal Que he cancelado el turbo En el primer tortazo Si no me iba a cuenca Cuidado Cuidado Que estamos Muy apegotonados Muy buena curva Buenísima curva Buenísima curva Buenísima Fran ¿Qué tal, bro? Dale, dale, dale Nah, no le pillo el rebufito No le pillo el rebufito Al amigo Franelo No se lo pillo Ahora, ahora sí Ahora, ahora sí Ahora, sí Ahora, sí Vale, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Creo que aquí lo rentable Es saltar hacia la derecha Amigos ¿Qué pasa? Os veo estresados Os veo estresados ¿Qué pasa? Os veo estresados Chicos Relajaros un poquito Respirad un poco Respirad un poquito Respirad un poquito Y dejar jugar Dejar jugar al campeón Por favor Os veo estresados Os veo estresados un poco No sé ni yo Cómo me he zarbado Si que yo ¡Naaaa! ¿Qué ha pasado Esa curva? ¡Espectacular! ¡Qué curva! ¡Qué curva! ¡Qué curva, chicos! Vale, la farola ¡Qué curva, chicos! ¡Qué tortazo, chicos! ¡Qué curva! ¡Qué curva, eh! ¡Qué curva, eh! ¡Uf! ¡Uf! De verdad es que me he puesto A esta berraca Perdón, perdón Ya, vale Cuidado Frank va motivado, eh Frank va motivadísimo, eh Frank va motivado Y acaba de terminar En un matojo, eh Necesito el turbo Vale ¡Qué curva, eh! Chicos La madre que me parió, tío ¡Uf! Bro, bro, bro Que se me va muchísimo, tío ¿Pero qué pasa? ¡Cancela! No sé qué está pasando, chicos De verdad Soy súper borrachísimo Estoy borrachísimo No sé qué pasa, tío No sé qué pasa Vale, quedamos 17, chicos O le metemos caña O nos comemos una buena... No sé por qué estoy saltando En plan Le doy al botón sin querer Cuando he cogido la curva He salto sin querer, os lo prometo Como que me pongo nervioso Y pulso el de saltar Soy medio bobo Parezco un niño de 7 años, tío Jugando al Pro Evolution Soccer O al FIFA por primera vez Y dándole al botón de chutar Sin querer Porque se pone nervioso Porque el hermano mayor Le está atacando o algo, ¿sabes? En plan, no sé Parezco un niño chico, tío No me entiendo Vamos Vale, el primero A 9 segundos, chicos No hay ningún tipo de problema Esto está controla de 5, ¿vale? El saltito Vale, recargamos Dale Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, eh Por favor Chicos, por favor Pido respeto Wildray, por favor Te pido un poco de respeto Te pido un poco de respeto Gracias Se agradece Se agradece, la verdad Vale Vale, quedamos 14 El primero a 6 segundos No me da tiempo Es de locos Nada, es de los Es Es Espectacular, hermano Parece mentira, hermano Te prometo que parece mentira Ay, qué desgraciadito que soy De verdad Con la pedazo de jugada que he hecho Me tengo que chocar con el puente, tío ¿Cómo puedo ser tan desgraciado, tío? Con la pedazo de jugada que he hecho Para no explotar Y me tengo que chocar con el puente De verdad Es que ya me toca los huevos, tío Es que ya me toca los huevos De verdad Y me choco con el puente Por un centímetro Es que no puedo ser más desgraciado, tío Nah, ya está, tío Bueno, este no sé Si se ha chocado Si me ha dejado ganar Nah, ya está Ya está No pillo Lo de delante Qué desgraciado que soy, tío Habéis visto la jugada, ¿no? Habéis visto la jugada maestra, ¿no? La jugada era Es que la jugada era, hermano Porque habéis visto que iba a petar Entonces digo, hermano Salto por aquí Recorto camino Y me la juego a intentar Activar el turbo bien Y caer justo en la carretera Que tengo que caer Para no tener cogecurva Lo hago perfecto Y me rozo con un puente Por un centímetro, hermano Que es lo único que había En medio de la carretera, tío En fin, qué decir, ¿no, chicos? Qué decir Dejamos de llorar y ya está Bye No, 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 no No, no, no